Venga ahora, para que bailen con mis troncos modernos Venga ahora, para que bailen con mis troncos modernos Vaya, aquí estamos grabando los coros para el tronco moderno Doug Beavers, Doug Beavers, así que estén atentos que esto viene pronto y viene sabrosísimo El maestro, Doug Beavers, no se olviden que eso va a estar por la maceta Con un grupo estelar de trombonistas especiales Gracias muchachos, te quiero mucho Venga ahora, para que bailen con mis troncos modernos Venga ahora, para que bailen con mis troncos modernos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!